Son grandes ¿Y esto cuando pescan es con caña? ¿No se pesca? No, si no ¿Y eso es lo que les pescan? Ah, si ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Acá, si te querés meter, tenés que usar, si o si, zapatillas, porque mira, te tengo. Y si te metes, te tenés que alejar, porque de la hora te golpean y te agarran los grisos. Pero bueno, es medio así, y este es otro coso de esos soplados, de hoyos, sopladores. Hoyos, si hoyos. Si soplado en ningún momento, ¿ves como es? Y cuando viene, tú, ahí, como recién. ¿Qué tal? Y bueno, te dijimos que íbamos a estar acá en Big Mama. Vamos a comer pescadito, ya lo pedimos. Así que, a recuperar las fuerzas perdidas en el buceo. Es medio rara la isla. Después, más adelante quizás, te cuente en profundidad o no. No sé, porque no quiero tampoco crear falsas expectativas. Pero nos hemos encontrado con una isla San Andrés, que no era lo que yo creía, no sé usted. Pero bueno, de a poco creo que se va acomodando, se va acomodando. Acá, frente al hoyo de soplos, soplador, el hoyo soplador. ¿Estás hablando de toda la isla? No. Bueno, vamos a ver si... Yo cuento, ¿puedo contar? ¿Qué querés contar? A ver. No sé, está al lado de la isla. No, pero bueno, sí, estás abierta a poder hablar de la isla. No, sin censura. Bueno. No, que es muy lindo en cuanto a lo natural, el mar, y todas las cuestiones naturales. Es muy lindo. Pero... Y eso me lo habían dicho, nada más que yo no le creí, no le creí digo esto, porque soy muy no disparado. Eh... Por ahí... Pero es como que le falta un poco de... De infraestructura, o de... Yo después lo pongo en 2X, vos no te vas a hablar. Y no sé cómo decir para no fíber mal, porque la cosa es linda, la gente es muy amable. No, bueno, pero hay una cuestión que ayer nos comentaba este hombre. Eh... Que toda esta zona de la isla, la zona oeste... Sí. Oeste, sufrió un huracán hace dos años y bueno... Y ahora, como riesgo de huracán también, no sé. Eh... Entonces uno construye, y el huracán te lo destruye, construye, y bueno... Termina no construyendo... Como que no invierten por ese motivo. No hay una cuestión de que se invierta. Pero también lo que veía es que a dos años del huracán... Eh... Se ve que no han tenido tiempo de limpiar todavía los... Los escombros objetos de... Pero bueno, en nuestra expresión vamos a ver qué sucede. Igual los invitamos para que se vengan ustedes también y disfruten. Y opinen. Y comparen. Sí. Es linda, la pasás bien. Es linda, está buena, está bueno. Lo que pasa es que por ahí uno cuando nombra a San Andrés... Es como... Seguramente los hoteles de cinco estrellas y cosas así. Pero termina siendo igual que en Cancún, igual que en muchos lugares que hemos ido. Que son zonas y nada más, pero bueno. No, no, pero... Eh... También me habían comentado acerca de las estrellas. Los hoteles igual. Nosotros estamos uno de cuatro. Nosotros estamos uno de cuatro. Ok. No sé quién califica las estrellas por acá. Suponen... Me parece que se autodenominan ellos. Suponen las estrellas que quieren. Sí, no, las que vienen ese día. No sé si deberían tener... No sé si debe tener una estrella ahí colgada, medio así, medio chonga. Ah, pero bueno. Ahí del catre. No son amorosos los señores. Bien atendidos. Eso sí. Hay que decirlo. Sí, sí, obvio, obvio. Porque somos los únicos. Somos, sí. Un único. Caído del catre que cayó uno ahí. Sí. Ahí está. Tenemos para todos nosotros la propiedad. Sí. Y tenemos motos y tenemos un montón de otros ofrecimientos. Sí, son amorosos los ofrecimientos. Así que bueno, vamos a ver qué seguimos haciendo. Por ahora vamos a esperar el pescado para así comemos y después vemos. Vamos a ir un ratito. No, acá está lindo para meter. Sí, sí. Ahora me gusta más. No, vamos a meter y vamos a hacer snorke. Vamos a hacer snorke. Vamos a hacer snorke. No me alcanzó todos los pescaditos que limo para pecesitos, no pesaditos. Vamos a hacer snorke. Vamos a hacer snorke. Vamos a hacer snorke. Vamos a hacer snorke. Video. Bueno. Vale. Do Webinar. Gracias por ver el video. 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 ¿Postobon o Pepsi? No me han... Aclaramos que no es auspiciado el video. Pero bueno, todo el mundo tomaba esto. Entonces digo, yo tengo que probar esto. La primera reacción es medio que... Digo, este... Ah, lo que pasa es que estoy tapando el sabor. Porque veía esto y digo, ¿esto qué será? Si ustedes ven... A ver, este color... En una gaseosa... ¿De qué sabor les parece que es? Porque yo lo miraba... Lo primero que decía, eso parece que lo sé. Bien. Pero no, es de una fruta. ¿Qué fruta te indica este color? A ver, camarógrafo, ¿usted qué piensa? ¿De qué sabor es esto? Frutilla. Frutilla, no, no es frutilla. ¿Otro? Frutilla, cuatro estaciones. No. Bueno, acá va la incomida, destapo. Sabor es... Manzana. Manzana, increíble. Es de manzana. Así que vamos a ver. Ah, me quita. Porque es gaseosa. Ah, les decía que lo único que encontrábamos era Postobon, la línea Postobon y de Pepsi, por lo que Argentos no traigan Fernet porque no se va a poder hacer. Bueno, vamos a probar. El olor es medio artificial, no se distingue mucho por... Por vos decís, mmm, huele a... No. Bueno, ¿dentro? No. Bueno. Fondo blanco, fondo blanco. No está congelado, está re frío. Tiene mucho gas. Tiene mucho gas. Lo que le sentía era burbujita, 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 como cuando tomas un champán que te llena esto de burbuja a la boca. Bueno, así. A ver si le podemos distinguir el sabor. Tiene un saborcito de manzana, así medio livianito. Lo que pasa es que por ahí nosotros no estamos acostumbrados a tomar gaseosa de manzana. Sí jugo. Jugo sin gas. Pero bueno. Para probar está. Pero no sé si tomaría mucho. Bueno, aquí está. Si quieren, vengan a Colombia y tomen postobol. Hay más sabores, pero les decía, este es el más visto. Y se hizo de noche. Viste, la Andrea está ahí. Bueno, estamos en uno de los lugares que refleja dónde estamos. O sea, los emblemáticos, los típicos de cada lugar donde están las letritas indican. Letritas, ahí. Son las mejor citas que hemos encontrado. Porque está todo medio deteriorado. Pero bueno. Isla. San Andrés. I love you, San Andrés. No, I love you no. I love. I love. Me gusta de más. I love you. Pero yo, a mí me enseñó mi profesora de inglés que es I love you. I love San Andrés. Estuve complicado en inglés en el secundario. Bueno. No, que acá todos hablan inglés. Todos hablan. Lengua nativa dice. Lengua nativa es el inglés. Pero estamos en Colombia. En Colombia. Bueno, vamos a caminar un poco para la peatonal. Te voy a mostrar. No sé qué hora es. No sé qué hora es. Tipo 8. Tipo 8. Ya estamos como cerrando todo. Así que vamos a estar medio complicados. Bueno. Vamos para adelante. Y ahora es. Es un poquito. Te voy a mostrar así la costanera como dijo a la entrega. Más o menos para que tengan una idea. No sé si podés ver ahí en el agua. A ver. Y acá se arma lo que acostumbra hacer la gente. Ir a algunos negocios. Como están ese de ahí. Acortadito. Compra su cervecita. y después se viene y se queda por acá girando. Ay, lo que no falta. Lo que no falta es el parlante. Uno al lado del otro y uno se va pim, pim, pim. Ah, si están a full con los parlantes. Sí, pero es lo que mueve de la noche. Sí, todos fuimos parlantes. No, 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 no. No, 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 no